La Plaza Cultural de Santiago de Cuba organiza un amplio programa para recibir la edición 30 de la Feria del Libro. Se anuncia el reconocimiento a la tumba francesa La Caridad de Oriente por su aniversario 160, la entrega del premio Ismailillo a niños escritores, la visita a varias comunidades del territorio a través del proyecto Los Libros Andan y una feria multicultural en las calles Heredia y en Ramadas. El encuentro de niños escritores este año tiene como novedad que se lo estamos dedicando al 140 aniversario de la creación del poemario Ismailillo. Podría ser esa una novedad, pero el encuentro con los niños siempre va a ser novedoso, porque las obras que ellos llevan al encuentro son únicas en como la creación misma. La Feria del Libro en Santiago de Cuba asume como motivaciones especiales la vida y obra de dos escritores, Reinaldo García Blanco Premio Casa de las Américas 2017 y del investigador y editor Francisco León Estrada. Recientemente ahora estaba circulando por librería del país mi penúltimo libro que se titula El Cansancio Nacional, que lo ha publicado la editorial Oriente. Es un libro que escribí casi en paralelo con el libro que en el 2017 ganó el premio Casa de las Américas, y es un libro que está hecho a partir de fragmentos, de notas, acotaciones, apuntes de la realidad cotidiana. Hay mil cosas que promover, como siempre digo. Yo prefiero más que escribir, leer a los demás. A mí me gusta más leer que escribir. Lo que a veces he escrito cosas que no he visto que podía leer. Quizás ahí está la gracia de lo que a lo mejor he escrito. Leo Estrada prefiere escribir o leer antes que posar para las cámaras, y así vale más cada testimonio. Conocerla es tener de primera mano la evolución en Santiago en cuanto a libros, autores, proyectos y casas editoras. Santiago tiene para esta feria más de 250 novedades literarias y más de 5.000 ejemplares. Ediciones Santiago, Caserón y la editorial Oriente tienen buenas propuestas. Más información en próximas emisiones.